A mí cuando me pregunta mi marido, ¿y qué estabas haciendo? Yo que no sé hacer otra cosa más que trabajar, digo, no hombre, pues me pasé todo el día en el spa, ¿no? O sea, como, pues obviamente chingándole, ¿no? ¿Qué va a hacer uno si trabaja todo el día? Perseguir el bolillo, perseguir la chuleta. Pero hay mujeres que sí van al spa o que de repente en algún viaje se toquen un spa. E incluso hay fiestas de spa, déjenme contarles, de niñas que se juntan para hacerles las uñas y les ponen mascarillas y les arreglan el pelo y les hacen masaje. Y hay spas de lodo y spas de tierra y con hojas y con aromaterapia, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿de dónde viene la palabra spa? Esto es lo importante. Los spas hay muchos, pero ¿de dónde viene la palabra spa? La palabra spa nace de un acrónimo. Un acrónimo es una palabra formada por siglas, es decir, por las siglas de otra palabra, como por ejemplo, láser, que es una, ya hablaré de láser, que es una, un acrónimo, ¿no? O por ejemplo, de deteno, que es también un acrónimo y muchas otras palabras. Bueno, pues, spa viene del italiano porque en el siglo XIX se hacían en los sanatorios espacios donde la gente se metía a los balnearios, eran balnearios, eran lugares donde se metía el agua. Y entonces quiere decir salute per acqua, salud a través del agua. Y eso quiere decir la palabra spa. Y ahora ya lo saben, cuando vayan a uno, si es que la chamba los deja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!